Seguimos con más Restos Diurnos y en esta oportunidad ya venimos charlando, vamos a llamarle como siempre estas cuestiones fuera de aire. Yo le prometí que íbamos a mantener el flow arriba porque estuvimos hablando de un montón de cosas que ahora inevitablemente las vamos a repetir porque se pusieron muy interesantes. Estamos hablando de esta cantora, actriz, docente, investigadora de la voz, qué título, investigadora de la voz humana, hablamos de Pilar Odone y le damos la bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, contentísima de estar charlando con vos, te conociste un rato. Un placer, un placer realmente. Bueno, hablamos, la excusa es Aparecida, este disco que tuvo que aparecer ahora, ni antes, ni después, ni pasado mañana, ni hace 10 años, y va a estar disponible en todas las plataformas digitales a partir del viernes 29 de octubre, ¿sí? Y hay un repertorio de nueve temas elegidos, supongo yo, vos me dirás, minuciosamente, trabajado, hay baile, hay algunos temas así tipo fusión, hay también hasta cantaje en portugués, o sea, está todo completito, completito. Sí, me dicen todos los gustos. Quiero que me cuentes esto de toda, de la elección, ¿cómo llegás al disco? El disco ha sido una invitación, un lujo de invitación, por parte de Raúl Pandolfi, que es un músico y productor, que tiene un estudio que es El Barro, acá en el pueblo donde yo vivo, que es Agua de Oro. Y, bueno, el Raúl lo había al principio de la pandemia, habíamos estado grabando unos coros para el disco de la Chole Mazanet, y me dice, vean, y con unos temas, 8 o 9 o 10, y yo les llevé una lista de 45. Era muy difícil elegir, y te soy honesta, como yo creo que esos 45 sí fueron elegidos por enamoramiento, porque hay canciones que necesito cantarlas, no las, no puedo evitar aprenderlas. A veces, a veces tardo años en conseguir una interpretación, a veces estoy insistiendo años para cantar como yo quiero algo, y a veces aparece un tirón. Y en este caso, con el Raúl lo que era, digamos, yo me puse, como yo también vengo de esa experiencia de lo teatral, me encanta ponerme en manos de la dirección de alguien, no me cuesta, ¿viste? Entonces, empecé a estar abrazada por su mirada, digamos, y por su escucha. Y fuimos eligiendo, Raúl me decía, me parece que esta es una buena oportunidad para dar a la escucha todo eso de lo que vos venís habitando en cuanto a paisajes sonoros, ¿no? Y digo paisajes porque realmente también lo relacionamos con los viajes de mi vida musicales y reales. Y fue quedando eso como un punteo por zonas, el altiplano, la música de Córdoba, con el José Luis Aguirre, la milonga candombe, la música de Brasil. Y también fueron apareciendo estas versiones, en algunos momentos necesitábamos que tuviera desnudez, silencio, lo poquito. Y después también nos dimos con el gusto de ser una banda de funky que no existe. ¿Viste? Entonces, la verdad que con el tiempo también fueron apareciendo sentidos que cuando elegimos las nueve canciones no eran evidentes, aparecieron después. Que es una cosa con la que yo convivo mucho, que es hacer experiencia y después llegar al concepto. Primero el percepto, ¿viste? Tanto en mi práctica vocal, corporal. Y así fue, así fue, digamos, ¿viste? Después fuimos entendiendo. Yo estaba atravesando un gran, un momento fuerte de la vida, así con unos duelos, con unas partidas. Y bueno, las canciones tienen eso, hablan mucho de eso en algunas veces. Y me sostuvieron el tiempo que las cante. Fueron parte de un encuentro con la vitalidad de ese antes. ¿Qué tema, no? Cuando el arte nos sostiene, inevitablemente, parte creativa, quizás en esto no en lo compositivo netamente, pero hay una creación porque vos le vas imprimiendo tu forma, otros instrumentos en la producción. Si invitaste, no es lo mismo invitar a una violinista que alguien que toque el bandoneón de cierta manera. Esos sonidos van variando y ya ahí le vas dando tu sello creativo. Y mientras tanto, mientras va pasando esa parte musical ahí, aparece eso que te va sanando, ¿no? Que te salva, que te relaja. Eso es lo que pasa con la música. Sí, yo pienso también que eso, que es como, estoy pensándolo mucho. Y ayer, con una persona con la que Charlie pensaba el arte en cuanto movimiento, ¿viste? Como, no sé por qué, en el cotidiano, ¿viste? Quizás aquietamos las cosas, ¿viste? Buscamos regularizar, ordenar, ¿viste? El sustento, la conexión, a tal hora tal cosa. Y el arte permite esa movilidad de líneas de fuga, ¿viste? Que tanta falta nos hace, ¿no? Yo lo pienso en esos términos y pienso, por más que no componga, yo pienso en mis interpretaciones en cuanto a composiciones, ¿viste? Y busco ahí, ¿cómo la canción me toca? ¿Qué pasa? ¿Qué aparece? Y voy siguiendo la huella de eso que aparece. Tomo nota, construyo desde la escucha, ¿viste? Entonces también parece que siempre, en ese estar haciendo, va, uno para la oreja y va encontrando novedades. Hace 25 años que estás ahí en otro lugar, que es tu lugar, pero no era, o sea, donde te criaste, te criaste acá en la ciudad. Contame un poco qué te llevaste de tu vida citadina. ¿Qué queda en el recuerdo? Porque, aunque obviamente volverás medianamente seguido, cuando uno hace ya una vida, son 25 años, no es que hace tres meses que estás, me gustaría que me cuentes qué quedó en el recuerdo, y sobre todo para lo musical, y si tal vez, tal vez en este, por ejemplo, en este disco, hay algo de eso, ya que me hablás de que siempre está todo en movimiento, y si uno de esos temas, de esas elecciones, están acá presentes. Sí, para mí, lo primero que me viene es el rock, es la cosa de escuchar música, y por más que a mí me gusta mucho la música popular, yo creo que mi manera tiene que ver con el rock. Yo me siento hija espineta en un lugar, digamos, de milirismo, de estar parada en el mundo. Y después, ahora, por ejemplo, hace poquito con Pampi Torre, que es la coproductora del disco, estuvimos por Catamarca, y uno puede estar claramente, o sea, yo vivo acá, tengo gallinero, pero vos te das cuenta cuando te encontrás con otros cuerpos, en otros lugares, que nosotros, no, tenemos un grado de urbanidad grandísimo, estemos donde estemos. Es como un sello, esa cosa como también cosmopolita, por ahí lo pienso, viste, en el disco se escucha eso, yo creo que con el Raúl también lo compartimos, viste, esa capacidad de, y voy a decir digerir, porque tiene como esa cosa antropofágica, digamos, viste, de alimentar la subjetividad con lo que venga de por acá a por allá, viste, que no me importa, mientras que la subjetividad esté ahí como huyendo. Bueno, y eso me parece que tiene que ver con venir de una ciudad como Córdoba, con todo lo... Córdoba es impresionante en la calidad y cantidad de oferta, de formación, ni hablar de la académica, que no es mi caso, yo no tengo formación académica, pero la alternativa es impresionante y uno va a otras provincias y vos te encontrás con que eso no existe. Nosotros tenemos simultaneidad de talleres, por ejemplo, vos querés trabajar con la danza y capaz que tenés cuatro propuestas en un fin de semana. Hay gente con mucha formación, muy exquisita, muy aguerrida, en otros lugares eso no pasa. Y yo creo que yo estoy en contacto, a pesar de que vivo acá, yo estoy en contacto con eso y ese ha sido mi lugar constante, digamos, de formación, de búsqueda, lo llevo conmigo. Te nutriste mucho de los 80, ¿no? Los 80 de Córdoba. Sí, era chiquita igual, ¿no? Tenía 13 en el 80, no, tenía 10 en el 83, era chiquita, pero sí mi adolescencia fue en los 80. 80, principios 90, bien. Que hubo tantas cosas importantes, ¿no? Tanto de bandas, como de lugares, como de todas esas cosas y me imagino... Leyendo el cerdo y tres. Vos sabés que pensaba que con esto de Aparecida, con esto del nombre de Disco, se me vienen inevitablemente las leyendas, ¿no? Las leyendas urbanas de la ciudad que siempre están dando vueltas. Yo no sé si eso tiene que ver un poco en el nutrir tuyo o ya se escapa, no sé si está o no está. Y el nombre tiene una parte que es como, es una palabra preciosa, Aparecida. Aparecida, aparición, como esa cosa pícara también de la gente aquí, ¿viste? Que siempre en los lugares hay leyendas, ¿viste? La luz mala, ¿no? Y bueno, es un disco de aparecimiento, de dar cuenta, ¿no? De mi modo. Y también hoy pensaba mucho, porque es hermoso. Bueno, me parece que tiene que ver con un modo de hacer las preguntas, de los periodistas, del por qué la Aparecida. Y yo pensaba mucho en la voz, ¿viste? Que instantáneamente que desaparece, que aparece, desaparece, ¿viste? Y la verdad que mientras iba grabando el disco, sentía en mi voz, en mi modo, la pregnancia de muchísimas voces que yo he escuchado desde niña, ¿viste? Entonces también ha estado eso presente, como en lo que aparece también hay impresiones que no son evidentes al escuchar, o sí, no sé, pero sí, hay algo de lo mítico en la voz, me parece. Cuando hablas de esas voces que están dando vueltas y que seguramente también, ¿te referís a lo que escuchabas más como desde el plano netamente musical o de todo? De todo lo que te rodeaba, las amigas, los amigos, la familia. Sí, las dos cosas. Pero, ¿viste? En mi casa, cuando yo era chica, había muchísimos discos. Mi papá compraba discos. Y yo recuerdo de que en mi casa había discos de Abba y de Milton Nacimento. Y yo escuchaba a Milton, escuchaba a Neymar Togroso, lo escuché a Charlie a los 12 años, con un disco que mi papá llevó, Piano Bar. Y después también aparecieron las amigas con otros padres melómanos, ¿viste? Y escuchamos a los 12, 13 años, Grito en el Cielo, las recopilaciones de Leda Valladar, y no la podíamos creer. Escuchamos a Johnny Mitchell y no podíamos creer, y teníamos tres años. ¿Viste? Era como... Porque, Diego, son voces lindómitas, ¿viste? La voz de Neymar Togroso o de Margarita Palacio, la primera vez que la escuché, como así, tanta singularidad. ¿Cómo cabe tanta singularidad? ¿Viste? No... Me consternaban un poco, ¿viste? Milton me consternaba. Era como... ¿Cómo hace eso? ¿Qué hace este hombre? ¿Este hombre es un hombre? ¿Qué? ¿Un niño? ¿Es una vieja? ¿Qué es esta voz? ¿Viste? Y después sí, aparecieron los compañeros cantores, sí, en el camino, que han ido señalándome y cómo. Por ejemplo, de esos amigos cantores, ¿qué es lo que te han señalado? Así como un... Lo que se te viene ahora, porque hay algo que siempre queda picando, ¿no? Mira, me viene de buenas a primeras mencionar a un amigo que me lleva algunos años. Entonces, ¿viste? Yo lo escuchaba con un grado de desmesura y de entrega en las guitarreras, que para mí era espeluznante, digamos. ¿Viste? Yo decía, uf, ¿a dónde va con ese fuego? Yo era chiquita, ¿verdad? Yo era chiquita, sí, lo escuchaba y me encantaba siempre, lo he querido tanto. Y en estos últimos años, yo comparto un grupo de estudio con Cuca Becerra, con Constanza Pelici, con mi maestra Claudia Romanuti, con Violeta Carreira, con Constanza Esteban, Inés Cabana, que nos llamamos las hoy. Y con ellas venimos hace muchos años, creo que ya van nueve improvisando, ¿viste? A veces semanalmente, a veces mensualmente, y leyendo y escribiendo. Y sus voces, sus derivas, sus tembladeras, su encarnadura, digamos, en lo corporal, uf, han sido una nave para mi vida excepcional, digamos. Cómo esas cuerpas se comprometen en la búsqueda de la sonoridad, de la fabricación del sonido en el cuerpo, ¿viste? Bueno, ha sido de lo más importante, y me ha abierto una vida que creo que es infinita. No voy a parar nunca más de escuchar voces hasta que me muera. Hermoso. Mira, vos sabés que noté algo, algo que en tu decir, en esto que nos estás compartiendo, que me parece digno de destacar porque es como parte de ese sello propio que le estás dando. A medida que nos fuiste contando algunas cositas, así, por ejemplo, lo que escuchabas y demás, utilizaste dos palabras que usualmente no se usan, no se usan para algo positivo, que es consternado y espeluznante. Y me encantó, ¿sabés por qué? Porque transformás y das vuelta todo el concepto. No pensás jamás en algo malo, y eso es en algo monstruoso, pero bello. Y lo quería traer como algo tuyo, de esas transformaciones, de esas búsquedas que le vas dando a tu vida, y me encanta porque está todo presente en este hilo que nos estás contando, en el citadino, en el de estar ahí con los gallineros, no importa. Está ahí todo, y eso me encanta. Quería decírtelo, quería que lo sepas. Qué bueno, hermoso. Sí, sí, sí. Tiene algo de espeluznante cantar también. Tiene algo de mucho goce y tiene algo, ¿viste qué? No garpa. Decirlo así como, pero viste, hay que atravesar, hay que atravesar tembladeras, hay que, como... Bueno, viste que dicen que la voz es el músculo del alma. No lo digo yo a eso, ¿no? Dicen, dicen, lo escuché por ahí. Pero sí, tiene un lugar, y la fuerza, encontrase con la fuerza de las voces, ¿viste? Cuando las personas hacen contacto, ¿viste? Con un lugar que va a decir, eso es su fuente, eso es genuino, hay ahí desnudez. Es, es erizador, digamos, ¿no? En esta parecida, en estos nueve temas que quedaron de 45, me imagino el trabajo. Yo ya, yo ya estoy mirando, yo le estoy mirando la cara a Raúl, ¿entendés? Porque él dijo, ay, no traíste un par. Raúl es muy pragmático. No, no se sorprendió, digamos. Dijo, bueno, trajiste esto, a ver qué hacemos. Ya me reconoce. Bueno, buenísimo. Quería saber entonces del disco, si hay inevitablemente alguna canción especial, alguna que sobresale, alguna que le pasás el marcador fluo, ¿viste? O se las pasás a todas. ¿Cómo es eso? La verdad que la experiencia, como hablábamos cuando todavía no estábamos haciendo este juego de entrarle después del rec, es toda una cosa, ¿no? En la subjetividad, cuando uno está ahí en el Pablo Giordano que tocó el acordeón en el disco, en Chordelis, le dice el confesionario a la cabina, ¿viste? Y hay canciones en donde yo atravesé ese qué sé yo de manera más, con más flow, más propia. Y hay otras que como que tuve un poquito más constreñida y yo me escucho. Para mí es muy válido, ¿no? Hacer la experiencia de seguir trabajando, de con lo que te quedas contento y lo que sabes que en la próxima, si existe la oportunidad, vas por más. Y en el disco, no me arrepiento de nada, diría mi amiga La Cuca de Serra. Y hay cosas que me parece que están muy, muy logradas. Y que son un abrazo sonoro de parte de Raúl y de Pampi hacia mi canto, digamos, ¿viste? Como muy logrado ese abrazo. Si yo, Balicha es para mí una versión primorosa. La Negra María también es una versión primorosa. Pero me gustan todas esas hijas que tuve. Hermoso, entonces. No hay preferidos. Eso nunca es cierto. Bueno, pero vamos a dejarlo como para... Ya lo dijiste vos, te gustan todas. Estimada Pilar Odone, yo te quiero agradecer este rato que conversamos. Y bueno, no faltará oportunidad que sea cara a cara en la radio y vemos que sale, que se puede improvisar. Y que salga todo de una manera espeluznante. Y que queremos los dos conternados. Y que Dios nos ayude con eso. Muchas gracias, Juan. A mí me encanta. Me gusta mucho conversar y para mí esta es una gran oportunidad. ¿Viste? Si vos me das permiso, yo quisiera nombrar al colectivo que está en ese disco porque yo no me lo agencio. Lo de la carrera solista está bueno, alumbrarlo para mi vida, pero ese disco es un hecho donde participaron y vibraron muchos cuerpos, ¿no? Entonces, Raúl Pandolfi y Pampi Torres han sido los productores. Yo tengo acá anotado. Teví Jordano tocó la batería. Martín Elena, el bandoneón. Nicolás Gali, la armónica. Cuca, canto conmigo Flor de Lis. Cuca Becerra, ¿no? Para mí eso fue una fiesta increíble. Chole Mazaner, Constance Esteban, Pampi y Teví hicieron coros. Willy Ferreira tocó la guitarra eléctrica. En Maya Quevedo tocó percusión. Javier el Toro Videla, el bajo. Y lo masterizó Mario Breuer. Ese fue un regalazo de la vida para mí, ¿viste? Como alto guiño. Y me parece re importante, ¿viste? Porque cualquier hecho escénico, musical, es colectivo. Y hay que aprender a pensar en otros términos eso. Frente a todo lo que estamos viviendo, me parece que es fundamental. Y bueno, así que muchas gracias, Juan. Un gustazo. Un gustazo. Un gustazo. Un gustazo. Un gustazo. Un gustazo.